Música 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 Casi sin querer, ir a tu vez el viento transformada Casi sin querer, tu habla de la bella Cuando apagado, no me lo es que haya la cruz que es un olvido hablar Cuando apagado, te quieres decirles de quien Hay un sueño grande, hay un tono, me lo es que hay un tono Y si te soñar, si te soñar, no, si te, si te soñar Uuuu 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 No hay nada vio, de que desde el cielo es, de que abre su aire, el viento rompe, el viento rompe, el viento rompe, es en mi soledad, el viento rompe, 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 el Yo, 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 yo Ayá